... Si en algún lugar es urgente el modelo de Ausolan... ...del que tanto habla el Endakari... ...la colaboración con quienes más lo necesita... ...es el no dejar a nadie atrás... ...es precisamente aquí en Euskadi... ...si Euskadi aspira a ser el líder... ...en todos los indicadores... ...como parece que nos gusta aparentar... ...no nos podemos quedar atrás en esta cuestión... ...no nos podemos permitir... ...que tantos mayores se vean apartados... ...de servicios básicos... ...para el normal desarrollo de su día a día... ...hoy damos un paso en los municipios... ...pero toca ir más allá... ...y en ello vamos a trabajar... ...los socialistas durante los próximos meses. ...en definitiva... ...hacer de nuestros pueblos y de nuestras ciudades... ...unos lugares amigables con las personas mayores... ...porque se lo merecen... ...y no podemos tratarles... ...como un simple servicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.